muchas cosas se me rompió la compu y tratar de arreglar el audio tuve ese tiempo así que voy a tratar de reaccionar re atrasada voy a tratar de reaccionar las otras las mejores rimas y a ver qué sale obviamente no es una reacción ya lo vi por eso me la sé pero ustedes ya entienden de eso si vamos a reaccionar después a otras que no he visto es larguísimo esto no es culpa en la competencia que quería vengarte dentro de la competencia vino buscando venganza y se fue pidiendo clemencia el oxígeno nega es un problema y ahí no pasa nada porque postra que nachito le gana saben por qué mi tarea sus hojas por la ventana ya también es oh yo para allá este rapper solo se va para atrás hermano este es el sainá es una pulga con sarna que no entiende la vaina es una pulga con la cámaras de papusa y por una excusa el hijo de puta te rompo la cabeza me acuerdo la fecha del día también la mesa donde papito inclinaba la cabeza por naturaleza y me habla de grandeza vos sos salto hipócrita lo que yo expreso es que naces pobre pero poder salir de eso se me escucha bien lo que digo porque es como la primera vez y no sé cómo sale en la aplicación pero posta no lo entiendo cómo es que tiene sal si está rapeando hipertenso yo seguro que yo sueno de mente vos sos del pasado yo soy del presente y qué casualidad que sea del presente hermano y que me pongan con él la batalla es un regalo puede ser bueno ya vamos a lo hice rápido así que lo voy a solucionar después voy a ir aprendiendo con el tiempo no porque yo siempre la de tono a toda hora que donde estaba toga estaba en lobería rapeando para cinco personas vemos en base lo que dijo dijo que él era el presente y que yo era el pasado entonces eso sería karma porque si estando en un futuro alterno vos sos el presente y enfrente está tu pasado quién es el de los traumas o difícil de explicar cómo llegaste acá solo por copiar en lobería con la cámara a pagar se la empezaste a chupar el código cuando te dejó de dar pija el mustafa ay así que no me vengas con bla 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 no me digas nada que quieres hablar hay así que haces así rapero si antes solo eras el rapidito día cara de perro igual esto es como una prueba eh no no hay tal apuro no hay tal crisis no puede hablar de mí yo voy a hablar de vos después el nacho guacho quiere saber lo que te hace como una pausa después esto lo voy a seguir en youtube por eso por ahí estoy hablando con Ben porque estoy streameando ahora bien entro al piso es un payaso lo piso y lo paso ya tiene un colapso voy a pegar tan fuerte que vas a sentir tu un grave retraso el bobo me dice que sabe bailar con los pies en ajedrez es un peón solo se sabe un paso nada más esto es magma saben que en este nivel no puedes que encontrar un aval así que vamos a ir a poquito vamos a ir a poquito en ajedrez soy una torre yo nací para ir directo al choque tu no te equivoques bodoque porque yo te coloque con un flow tan loco que rompe tu lo que rompe estoy en el top te embosqué rompe torpe te crees que sos bueno bueno va queriendo hermano tu nivel es grande para mi es un rocklet la escena la estoy revolviendo justo lo estoy haciendo de mi porque estos son mis propios huevos porque otros rappers nunca lo pusieron y si porque te pensas que me trajeron quiero bien ah plan no es con vos no es oro son logros y lo saben todos bien yo fui el primero vos no si fuiste el segundo problema pa' Houston ponle otro punto decímelo vos que pusiste el bibi gusto ah el punto que dos y lo vio fue por celo ahora está a punto un punto caramelo yo se hizo a punto soy certero después que le apunto se va pa'l suelo el mamamene está acá Nachito es estratosfíricamente gigante que en este track tiene la mente que es evidente quien siempre te va a ganar el que te rompe los dientes el siguiente donde están los belitos vos también lo pusiste y aun así con mi vida íntima igual sos mi único espectador así que porque los años de la batalla con las cosas de la vida real comprometiste dale perdés llorá andate triste y mañana tira un twitter la diferencia entre rapero y títeres entendiste entendiste no me gana a mi este guachín pero postra este tipo perdió los headlicker y anchites gordos veces es que Stuart ganó este guachín me quería competir pero adentro del beat no fluye como yo tu talento es responder yo también respondo bien y encima fluyo mejor que me vas a ganar a mi guachín que decís que sos del interior pero ya no lo son no lo representas más la puta tened cuidado que llego yo sabe por qué no lo representan no le dio la chapa y al putita lo mudó vos te viniste a la capital yo hago que la capital viaja hasta donde estoy yo historia destacada estoy en Estados Unidos mirá que cagada no me joda todavía estabas en Argentina y subiste la historia en la esquina de Israel y Palestina jajajaja que estas hablando si estas seguro que siempre lo consigo porque eso te juro que cuando rapeo yo salgo vivo te mando al palomar luego te mando al asilo porque quiere destacar pero le pedí el retiro mirá como se te ríe el jefe de FMS se llama Jaime ¿te gustan las rimas? cuando papo rima el rap está en el aire la diferencia del que compone con don contra don nadie perdoname pero voy a ser sincero yo no tengo jefe vos sabrás por algo soy un rapero un gordo chupabuevo 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 y ahora rompió para hacer su primera vez con el formato FMS Porque justamente es quien sos Ya que estuvo mucha más fuerte Y lo sabes, bro Que sabía que era bueno hasta cruzarme con vos Y antes de cruzarme sabía que ya tenía razón Así que hace silencio Si te sentencio Lo siento es que yo no soy soberbio Aparte entiendo que estás perdiendo Y por más que no tiemble Tu corazón lo estás sintiendo Una pregunta para la razón Si te vas a Ecuador ¿Significa que no sos más de Argentina Y representas a Ecuador? No, obvio que no Sos a de Argentina ¿De dónde sos? Y esto viene del patrón Del interior A veces el mío Y otras veces no del tuyo Y es que al fin y al cabo Es lo mismo Y mirá tanto en la cara ¿Sabe que le dio la energía De esa que no se compara Demasiado cuatro Como para verse las cinco caras Habla de droga, 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 droga Y después el toga roba Diciendo que yo lo digo a toda hora ¡Oh! Suelta humo el boludo La locomotora Me ganó Es el campeón que se condecora Con una rima que fue buena E innovadora La mejor rima del clan La hizo ahora Y terminó diciendo Siempre fue amor Siempre fue efecto No fue porque lo haya querido Todo lo que aporta No me importa Muy poético Stuart Por ahí Creo que está en una altura Muy elevada a los demás Aunque Mecha estuvo muy bien Bruce Lee Bruce Lee Me se llama Party Para mí la réplica Oli gambeteo Otro level Era del under Era pobre Y me gané todo Todo a su tiempo Como buen hombre Y ahora Todos reconocen mi nombre Cobro menos que vos Pero rapeo El sobre No me jodas broda Él no entiende mi idioma Me he hecho más turní Que la locomotora No me vas a ganar Hoy te vas a tazar el Dora No hace falta la montaña Si me has vencido En Mahoma Para mí era de Mecha Pero no sé si tanto Porque no la apuntó Pero uno se queda Con la sensación De que Mecha fue mejor A lo largo de la batalla Y que Stuart le ganó De luz Y quizás un poco En Minutos de Sangre Habría que puntuarla Yo solo de Argentina Jamás un doble casaca Vi la puntuación De Juan Xin Y Con Juan Xin me quedo Como que Algunos le ponen Más puntos que otros Sigo sin problema El que sabe de freestyle Y no conoce de fronteras No conoce de fronteras El que es Mi AK Suena bien Vamos a cantarle la pota A esta baby El peón tiene Tiene un paso Y eso es por ley Pero un paso Solo sirve Para hacerle hack Al rey Que te quede claro Pasa esto Por ejemplo Klan y Papo Le ponen muchos puntos En escena a Papo Cuando Klan Se distingue Por la puesta en escena Y quizás a él No le ponía Igual que Kacha y Wolf Kacha tiene flow Que no le puntúan Y es muy superior Al flow inexistente De Wolf El que dio la nota Lo que dijiste Lo improvisado Él es del underground Él es un pibe pesado Tiago es hijo de arquitecto MKS de abogado Y vos de contador Ni te cuento El de acá No Sí Pero ellos son solo testigos Tiago Nuevo montaña Las construyo grano a grano Las construí grano a grano Y yo estoy en el cielo Y cuando veo que no podés Sigo tirando Pa' que piense Que en realidad no espera Pensá que lluvia Y soy yo de lejos Con la manguera ¿Por qué se quiere sentir Dios Para vivir en el suelo? ¿Por qué no tiene piernas Para estar en este suelo? ¿Vos te crees bueno? Porque estás en el cielo Vivila como humano Y bajás Y te dan los huevos Bajo el me da los huevos Estoy en el Olimpo, broda ¿Qué me hace eso? Pensá que me lo detona Rapeas para el jurado Es poca broma Yo rapeo para los pibes Que saben que te gané Hace media hora Me llora Estás perdido Parecen esos equipos chicos Que justifican un campeonato Con un partido Dejate de joder, papá En la tarima Este partido no se termina Hasta que se termina Pero contestarte esa Me resulta muy fácil ¿Cómo hablas de chico, chico? El que es de Racing ¿Cómo podés hablar de eso? Tu equipo es el más chico Del universo ¿Quién no se sintió identificado con eso? Te metes con River y todo mal Pero no con quién celebrarlo Bien Yo lo mato Bueno, sos un gato negro Sos un negro Que sale con un gato Yo te canto la puta Sirvo pota en un plato Que no se ponga Pogstar Porque al Pogstar lo mato Y salgo con un gato La puta que te parió Mi guacha no es un gato Que te quede claro Bro, todo contrario Es una león Al lado de un león Porque sale a buscar la comida Tanto como yo Oye, hermano Te lo mato en el mambo No me puede ganar Porque yo te estoy flotando No como este que está hablando Yo no soy el gordo Sonia Aunque si querés te gano cantando O hago así, muy zarpado Este rapper no va a ganar tarado Es verdad, hablas de mis temas De sola, de verdad No hablé ni de puta de droga Fue un tema pa' mi mamá Y se pegó Y se pegó Y te pegó ¿Y qué querés, mi bro? Si no sabes nada Lo que hice yo Hermano No sos potente Me dedico a hacer los cantos Para la gente Y rompertelo Lo hago excelente Potente, fuerte Este, este Y de este Potente, inteligentemente fuerte No como este Hermano Ya te gané en FMS Que te quede claro Saludo a gente de su grupo Raperos de los que mucha gente supo Pero porque está pensando Que el mundo es su pupo Ellos me respetan más a mí Que a él Por eso no me preocupo No me preocupo No, no me conocen Por mi manager Mi bro Pero admitilo Que también lo tenés vos Mi manager es bueno Y no por generarme fajo Sino porque de los dos Yo le doy más trabajo Sí, le da más trabajo En serio es positivo Después preguntarle Y tenerlo el número en negativo Es tu manager Es mi amigo Para mi Siri Y vos sin hilo El problema es que para vos Es un sistema operativo Sistema operativo Cante y se lo saco re tranquilo Yo vine por 500 200 Que amigo Vine por 500 gramos Me fui con 200 kilos No, no, no No, no